Soy un atormentado por mis vicios Y tú tan pura, perfecta pa' un adicto No me dejes que me quieran Que no haya tiempo, ni tampoco espacio No me dejes que me quieran Que no haya tiempo, ni tampoco espacio Soy un atormentado por mis vicios Y tú tan pura, perfecta pa' un adicto No me dejes que me quieran Que no haya tiempo, ni tampoco espacio No me dejes que me quieran Que no haya tiempo, ni tampoco espacio No me dejes que me quieran No me dejes que me quieran